La Maris Sánchez de la Red Nacional para la Defensa del Agua Hoy reunidos aquí con nuestros hermanos de Honduras Nuestro objetivo es fortalecer la lucha para la defensa por ríos libres en nuestro continente Amada Hermelinda López de Honduras de la Organización Fraternal Negra Hondureña Y hemos aprendido mucho del sufrimiento de Panamá Maurelia Duarte de la Organización Indígena PESH, FETRIT Aquí estamos para conocer muchas experiencias de las problemáticas hidroeléctricas y otros más Carmen Álvarez de Honduras Pertenezco a la Organización Fraternal Negra de Honduras Ríos Libres para la Vida Ríos Libres para la Vida Y compañeros, adelante, adelante, adelante Que la lucha es constante Bueno, mi nombre es Francisco Ayer Sánchez Vengo de la comunidad de Río Blanco y Tibucá Soy presidente del Consejo Indígena y miembro del COPIN O sea, nosotros hoy, al venir a Panamá Hemos compartido la problemática que estamos sufriendo a través de los proyectos De estos proyectos que la empresa dice que es desarrollo Pero para nosotros es un proyecto de muerte Porque a nosotros, por esas represas que hay en nuestro territorio Tanto como de Honduras Y hoy que hemos visitado Panamá Nos han matado varios compañeros en Honduras Y acá también sucede lo mismo en Panamá Y entonces, para nosotros hemos tenido un encuentro de hermandad Hemos tenido unas ideas, lluvias de ideas Y que nos hemos contado las experiencias Cómo es una lucha Y cómo defendemos los bienes comunes de la naturaleza Y eso es el trabajo que hacemos nosotros como una organización del COPIN Defender los bienes comunes de la naturaleza Así como Berta que murió, lo asesinaron Y que regó la sangre por defender los bienes comunes Ella se entregó hasta la muerte Pues que ella dijo que durante lo que ella estaba viva Iba a luchar con nosotros Y que el trabajo que hacemos nosotros como una organización del COPIN Es defender los bienes comunes Como el río, como el bosque, como el aire Que no está contaminado Y sabemos que la misma situación está en Panamá Y que nosotros hoy que hemos venido Nos hemos sentido fortalecidos Y que estas represas que llegan a nivel del mundo Pues vamos a decir Estos proyectos para los pueblos indígenas Es un proyecto de muerte Y nosotros somos como pueblos indígenas Que somos en todo el mundo Estamos como una sola problemática Porque yo también he andado en varios países Y nos reunimos con los compañeros Con los hermanos de Brasil Y la misma situación Y es un tema muy importante Porque nos han violado nuestros derechos Y también nosotros como Ordación del COPIN Tenemos ese convenio 169 Que no nos hicieron la consulta Nosotros como pueblos indígenas Y que el Estado de Honduras Es responsable de todo lo que ha pasado En la muerte de Berta Cáceres El Estado de Honduras Él está involucrado en primer lugar Porque él dio los permisos Concesionó todos los ríos Y sabemos de que Berta Cáceres Denunciaba esos 52 ríos Que están concesionados En el territorio de Honduras Y por eso Lo que hicieron fue asesinarlo Y entonces nosotros Como Ordación del COPIN La muerte lo debe el Estado de Honduras El Presidente de Honduras Y a través de los alcaldes Diputados Y están involucrados los patronatos Y las comunidades que están A favor de la represa Ellos son culpables Porque ellos están Apoyando la represa En nuestro territorio Tanto como acá También lo mismo sucede Y sabemos de que Estamos en una lucha Y que todos como hermanos De que somos seres vivos En nuestro territorio Vamos a luchar Y vamos a defender Lo que es nuestro Bueno Mi nombre es Félix Omar Valentín López Soy coordinador de tierras y territorios De la Organización Fraternal Negra de Honduras Y andamos en un intercambio Aquí Intercambio cultural Entre los pueblos indígenas De la región de Honduras Y de la región de aquí de Panamá Algo que hemos visto Muy fructífera De esta reunión Porque a la larga Son los mismos El mismo sentir De los pueblos indígenas A nivel Creo que mundial Que estamos viviendo Las mismas inclemencias Donde los convenios Y tratados internacionales No son respetados Donde también Los estados Nos invisibilizan Creen de que no existimos Y creen de que las áreas Que ocupan los pueblos indígenas Pertenecen Simple y sencillamente Al estado Y que el estado Puede hacer con ellas Lo que ellos quieran Entonces Es por eso El trabajo que andamos haciendo Donde estamos uniendo Esfuerzos Para que los pueblos indígenas De Latinoamérica En este caso Honduras Centroamérica Podamos estar unidos En una lucha Porque es el mismo sistema Es el mismo sistema capitalista Que está abarcando A todos A todos los países De Centroamérica Y creemos que también Hasta Sudamérica Está llegando Esta situación Con los pueblos indígenas Entonces Un saludo A todos Los radioescuchas Que escuchan Las radios Nosotros igual Tenemos radios comunitarias Allá Y un saludo A todos los radioescuchas De las radios De los Lencas Guarambala Las radios de nosotros Que son Radios comunitarias Tanto de Sambucrí De La radio de Santa Fe La radio de Trujillo Nosotros tenemos Siete radios comunitarias Y que esperamos De que estén En la lucha Y que estén En sintonía Escuchando esta radio Para que se informen De la realidad En verdad De la radio Temblor De Panamá Que no se me puede olvidar Que es una radio Aliada a nosotros Y que hemos estado Trabajando desde ya Años Pero que Tenemos que unir Aún más esfuerzo Para que salga Y a la voz Salga a los oídos De toda la población Tanto indígena Como la sociedad civil Que tiene que sensibilizarse De la problemática De los pueblos indígenas Porque somos Una sola nación Es un encuentro De fortalecimiento Donde nos Hemos conocido Y hemos aprendido Para Seguir la lucha Para mí ha sido Un placer He aprendido Mucho En esta lucha Sé que es una lucha Ardua Pero ahí vamos A continuar También para mí Es una alegría Porque he aprendido Experiencias Y también Nuestros compañeros También han aprendido De eso Para mí es un placer Estar aquí en Panamá Con los compañeros Y así He aprendido Muchas cosas Y también ellos Han aprendido De nosotros Un saludo Para Panamá Un saludo Para Panamá Radio Temblor Medio alternativo Del colectivo Voces Ecológicas